Nicaragua y China firmaron el Acuerdo de Cosecha Temprana y el Memorandum de Entendimiento para el Establecimiento de la Comisión Mixta de las Cooperaciones Económicas, Comerciales y de Inversión. La firma del Acuerdo de Cosecha Temprana del DLC constituye un asunto importante de las relaciones económicas comerciales entre los dos países y también otro lucro importante de la cooperación bilateral desde la reanudación de las relaciones diplomáticas. La parte china presta suma importancia a la firma del DLC con Nicaragua desde la reanudación de las relaciones diplomáticas. La parte china inició inmediatamente las negociaciones del Acuerdo de Cosecha Temprana y ambas partes se han puesto de acuerdo sobre el contenido del acuerdo en un tiempo relativamente corto. La firma del Acuerdo de Cosecha Temprana entre nuestros dos países, Nicaragua estará posicionada en el mayor mercado de consumo mundial, caracterizado por la importación de productos agroalimentarios saludables, lo que representa una estrategia de ganar-ganar para ambos países en esta amistosa y fraternal relación de beneficio mutuo. Resaltamos que la agricultura es uno de los pilares de la economía de Nicaragua y este importante acuerdo permitirá dinamizar positivamente la complementariedad entre ambos países. Agregaron que con esta acción se abre el camino hacia la negociación de un tratado de libre comercio con China. En nombre del compañero presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, anunciamos el lanzamiento de las negociaciones integrales de TLC Nicaragua-China con la seguridad y confianza que serán exitosas para nuestros países y para nuestros pueblos. En nombre del gobierno de la República Popular China anunció que se inicia formalmente las negociaciones entre TLC entre China y Nicaragua y tiraron una foto en línea. Este es un momento muy importante en nuestras relaciones. La República de Nicaragua y la República Popular China continuamos avanzando y fortaleciendo nuestros fraternos vínculos bilaterales al firmar el acuerdo de cosecha temprana y el memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de la Comisión Mixta de las cooperaciones económicas, comerciales y de inversión. Nicaragua cuenta actualmente con aproximadamente 13 tratados de libre comercio y acuerdos de integración. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.